Un ambicioso proyecto por parte del Ayuntamiento de Alicante que trata de rehabilitar el Castillo de San Fernando y su entorno. Muy buenas noches, bienvenidos a Infalacantí, 2 millones de euros para el Castillo de San Fernando. Muchos lo consideran el hermano pequeño de Santa Bárbara y el Ayuntamiento quiere rehabilitarlo y darle el valor patrimonial e histórico que se merece una fortaleza que ha permanecido en el tiempo desde que se construyera en el siglo XIX obra del ingeniero Pablo Órdovas durante la Guerra de Independencia. Monumento de valor incalculable y que tiene una historia detrás, pero que en ocasiones ha quedado relegado en el olvido. Estas obras que ya han empezado son solo el principio. El consistorio ya ha anunciado que también quitará las antenas de allí. Enseguida se lo contamos, pero antes titulares. La niebla ha inundado Alicante, un fenómeno común en esta época del año, pero que ha pillado a todos por sorpresa y que ha sido protagonista por su espesor, impidiendo la vista que ha afectado esta mañana al tráfico. Pero no solo por tierra, también por aire. San Joan de Alacant ha vivido hoy un nuevo pleno en el que se han tratado muchos temas, entre ellos el pin parental, el lingüismo y en cuanto a aquellos que afectan al municipio directamente, planes de urbanismo, el pay del non-Nazaret o del pazo de Torrebonanza. Seis torres que iluminan el campello para ahorrar energía y contribuir en el medioambiente. Además de dar mucho juego al consistorio que aprovechó San Valentín para hacer su puesta de largo. Juego de luces que usará también para otras fechas señaladas de la localidad. Música de fiestas que resuena más que nunca a primera edición y con los ojos ya puestos en la segunda, con piezas únicas y recuperando paso dobles. Toda una mañana dedicada a la tradición popular de la ciudad de Alicante. Música de fiestas Música de fiestas Música de fiestas Dos millones de euros de inversión y medio millón respectivamente para la rehabilitación del Castillo de San Fernando y del Skate Park en el Monte Tosal. Un proyecto que pone en valor el patrimonio histórico y adapta el entorno a las necesidades de la sociedad actual. Fortaleza que recibe el nombre en honor a Fernando VII. El Castillo de San Fernando se hirguió hace dos siglos. Ahora vive un intenso proceso de restauración. Hemos estado viendo los trabajos que se han hecho, los previos arqueológicos donde se han descubierto lo que eran las antiguas bocanas de los cañones de artillería. Todo es patrimonio que se va a incorporar al propio entorno del Castillo. El Castillo ha visto pasar el tiempo, aunque el tiempo y la sociedad alicantina no siempre le han tratado bien. Ha sido muy interesante el poder observar cosas que llevan prácticamente un siglo tapadas, cubiertas por distintas actuaciones que se han ido haciendo en el Castillo de San Fernando y que no han sido siempre respetuosas con el propio Castillo. Y tras la restauración y los trabajos para reforzar las zonas verdes en la ladera de la fortaleza alicantina, el Ayuntamiento prevé cambiar las antenas de radiotelevisión del lugar. Son las propias antenas y todas las instalaciones anejas que hay que en una segunda fase se abordará para, bien, estamos viendo que la alternativa es necesariamente una torre de comunicaciones que permita liberar tanto el Castillo de Santa Bárbara como el Castillo de San Fernando de las antenas y de todos los aparatos que hay. El consistorio también planea mejoras en alumbrado público en esta zona. Es una mejora para que se pueda disfrutar de día y de noche, que son muchas las personas que pasean sus mascotas o que sencillamente hacen running por las laderas del Tosal. para que se haga con total tranquilidad y total seguridad. Y mientras estos proyectos se convierten en una realidad, el skatepark del Monte Tosal se moderniza tras dos décadas. Se moderniza y además se adapta a la homologación para hacer incluso pruebas de skate aquí en el Tosal. Dos millones de inversión para poner en valor el patrimonio histórico del Castillo de San Fernando y su entorno. Una manera de que la fortaleza, a veces a la sombra de Santa Bárbara, pueda lucir como se merece y emprender la lucha algún día por conseguir el patrimonio inmaterial de la humanidad. La intensa niebla ha sido la protagonista de este día, que ha obligado a desviar dos vuelos que tenían previsto aterrizar esta mañana en el aeropuerto Alicante-Elche desde Bruselas y Düsseldorf. Y ha causado retrasos en un gran número de trayectos que estaban previstos para salir o llegar del aeródromo alicantino. El Nostrum ha cancelado los dos primeros vuelos de la mañana. También el tráfico terrestre se ha visto afectado a primera hora por este fenómeno atmosférico. La problemática que sufren algunos barrios de Alicante, como es el de San Blaso, Juan 23 por los Ocupas, es un tema que preocupa al Ayuntamiento de la Ciudad, que a través de una declaración institucional conjunta quiere emplazar al Gobierno Central a luchar contra este tipo de ocupación ilegal de viviendas. PP y Ciudadanos quieren que se permita el desalojo de las casas en un plazo máximo de 12 horas. Instan a un cambio del Código Penal para permitir luchar contra esta lacra que ha aumentado en algunas zonas de la ciudad. El bipartito quiere castigar más severamente esta práctica y facilitar a las autoridades públicas el desalojo de las viviendas que han sido ocupadas ilegalmente. En 2019 la Policía Local y los bomberos han atendido a más de 69.000 emergencias en la ciudad de Alicante. Unos datos que muestran las intervenciones de ambos cuerpos de seguridad. La Policía Local intervino en un total de 63.000 ocasiones este año. Teniendo especial repunte en los meses centrales del año coincidiendo con el verano y la llegada de turistas. Un incremento de la población. De junio a agosto un total de 6.000 llamadas registradas durante el periodo estival. En cuanto a los bomberos del Space a través del 112 han acudido a sofocar un total de 1.179 incendios y recibieron más de 1.872 llamadas para auxiliar a personas implicadas en accidentes e incendios de vehículos. Cambiamos de asunto. La supervivencia en el cáncer infantil es ya más frecuente, un 82% de los casos. Pese a ello hay que seguir luchando en contra de esta enfermedad que afecta al año a miles de niños en España. La gente ha vuelto a salir a la calle en el Día Internacional del Cáncer Infantil, en un acto donde se ha reivindicado la lucha diaria de pequeños y adultos para una mejor calidad de vida. Se ha reclamado la puesta en marcha de las unidades de adolescentes, ya que a día de hoy contamos con unas tres o cuatro a nivel nacional. Quiere decir eso que hay 33% de supervivencia, hay niños y niñas que en la actualidad podrían estar con nosotros y no lo están. Así que esa es la reivindicación actualmente la más urgente, la más perentoria, que es la creación de esas unidades de adolescentes. Es el día de hoy que salimos a la calle y también un aire festivo porque al final trabajamos con niños, con familias y hacemos talleres, hacemos diferentes actividades para que sea un día también lúdico y festivo. Un acto que no ha querido dejar de lado la parte festiva, mediante talleres y actividades para que los niños disfruten de este día lúdico y festivo, con testimonios de lo más emocionante. En España, los adolescentes con cáncer somos tratados mayoritariamente por especialistas de adultos. Sin embargo, las cifras demuestran que la supervivencia es mayor, se aplica protocolos pediátricos para nuestro tratamiento. Es por ello que los niños piden una solución a este problema, que podría mejorar su calidad de vida considerablemente. Día de homenaje en el Palamó con una procesión cívica desde la plaza de la Constitución de Villafranqueza hasta el Panteón de los Guijarros, lugar en el que el 14 de febrero de hace 176 años tuvo lugar el fusilamiento de los oficiales que lucharon por la libertad ante el régimen autoritario de Espartero. Un acto para poner en valor a aquellos que perdieron la vida en su lucha por defender los valores de democracia y libertad. Como cada año, en el Panteón de los Guijarros se une historia y cultura en un homenaje a los mártires de la libertad. El Panteón de los Guijarros fue escenario, como todos ustedes saben, de un acto de ignominia y de intento de acallar por las armas un grito cuyo eco nunca pudo silenciarse. En este acto se ha rememorado a los militares fusilados en tiempos de Isabel II, que se encuentran allí enterrados. Como fue el fusilamiento ante las paredes de este Panteón, de quienes se alzaron en defensa de la libertad y contra la sinrazón del absolutismo. El premio Mártires de la Libertad 2020 se lo ha llevado don Armando Alverola Román, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. Al considerar que desde su labor universitaria, docente e investigadora, llevada a cabo en la Universidad de Alicante desde 1996, ha defendido los derechos y libertades ciudadanas, haciendo llegar el conocimiento y sobre todo el espíritu crítico y la defensa de la verdad a sus alumnos y a la sociedad alicantina. Los vecinos de Villafranqueza han hecho de este Panteón un referente de libertad, donde año tras año se recuerda a los defensores de la libertad, la Constitución y las instituciones democráticas. Nueva agresión en el campeón y una detención por hacer presuntos tocamientos a una mujer durante una fiesta. Efectivos de la Policía Local del Campello tuvieron que intervenir en la madrugada del domingo ante un supuesto caso de abusos, tras recibir una llamada alertando del comportamiento de un hombre que realizó tocamientos a una mujer durante una fiesta en la partida de aguas bajas. Los hechos llegaron a conocimiento del cuerpo policial a las 2.25 horas de la madrugada y apenas una hora después del presunto autor de los hechos fue puesto a disposición de la Guardia Civil en calidad de detenido por un presunto caso de abusos sexuales. Y cambiamos de asunto radicalmente. Coincidiendo con el Día de los Enamorados, el municipio del Campello ha aprovechado para inaugurar las seis torres que presiden la plaza contigua al polideportivo de la ciudad. Una historia que tuvo un final más que feliz con el sorteo de dos cenas para dos parejas. Campello brilla más que nunca con la inauguración del proyecto de iluminación que ha llevado a cabo la Concejalía de Infraestructuras. El Campello, como ha dicho Julio, luce y seguirá luciendo con intensidad, con fuerza y con solidaridad. Bajo el nombre Campello Luce, este proyecto busca reproducir los colores que representan los días mundiales, nacionales, autonómicos y locales más representativos. Y aquí estamos para ofreceros una muestra de algunos de los días solucionados. La lucha contra el cáncer, carnavales, el Día de la Mujer, el de los deportes, el medioambiente, la gente del mar, nuestras capitanías, la comunidad valenciana, la hispanidad y el entrañable día de hoy San Valentín serán tan solo un ejemplo del resto de los días que desde el Campello Luce deseamos visibilizar. Tras un año de trabajo ya se ha podido poner el plan en marcha. Se ha reformado la iluminación de las seis torres que vemos aquí detrás. Tienen más de 25 años y ya tocaba actualizarlo. Se ha colocado una iluminación LED con RGB que permite reproducir toda la gama de colores y además se le ha dotado de conectividad de tal forma que se puede gobernar y controlar desde cualquier dispositivo electrónico, teléfono móvil, tablet o ordenador. Un proyecto que nace de la ilusión por construir un Campello mejor. Y hoy en San Joan de Alacant Pleno Ordinario del mes de febrero un debate donde se ha hablado de la gestión a la empresa municipal Personas y Ciudad de Urbanismo en la zona del Cristo de la Paz o Torre Bonanza. Nuevo Pleno Ordinario del municipio de San Joan de Alacant. Son 22 puntos del día y tres de ellos en concreto que han destacado frente a los demás. El primero, el punto número 12, que trata de encomendar la gestión de la empresa municipal Personas y Ciudad S.A. Una encomienda propuesta por la izquierda y que no ha hecho mucha gracia a la oposición. Que viene motivada por las peticiones que se tiene del Colegio Cristo de la Paz y que, bueno, en fin, pues nuestra obligación es desarrollar todo lo que viene aprobado en nuestro plan general y, pues nada, llevamos lo que sí que me gustaría recalcar que lo que llevamos aquí realmente es la aprobación para encomendar que se desarrolle por gestión directa. La derecha ha querido argumentar su posición en contra respecto a esta aprobación. Consideramos que el coste, así como las formas de pago, deberían figurar en la encomienda. Pero en el informe se dice que no tendrá coste para el ayuntamiento, luego, por tanto, el coste lo tendrá que absorber la empresa. Pienso que se utiliza esta empresa municipal para financiar proyectos del equipo de gobierno. Se pierde oportunidad, como se ha hecho en otras ocasiones, y se pierde oportunidad para crear puestos de trabajo. Mi voto será en contra. El punto número 13 también hace alusión a esta encomienda. Desde el PSOE han querido aclarar y contestar por alusiones. Y de lo único que nos sentimos orgullosos de ese plan general es de las tres cosas que finalmente modificó el Partido Popular y que por eso nosotros, en su día, no pudimos votar a favor de la aprobación del plan general. En lo que parece que finalmente han tenido un poquito más de afinidad ha sido en el punto número 14, eso sí, al final, una moción presentada por el PSOE en relación a la educación y libertad de enseñanza. Es una iniciativa que quiere que los padres y su rayo padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades desarrolladas en los centros educativos. Comentar que es una iniciativa que parte de un problema inexistente en el que no existen datos objetivos, ni quejas, ni rechazo por parte de las familias. Sin embargo, el PP no estaba por la labor de votar a favor, puesto que diferían algunos aspectos, en concreto en un párrafo que han pedido quitar. Y Vox también la ha calificado de aberrante. Es una hipocresía aberrante el hecho, y leo textualmente, como así se ha incluido, que dice que la escuela se ha convertido en el foco de adoctrinamiento de la derecha implantando un modelo conservador y parcial que excluye en realidades sociales e incluso históricas. La izquierda ha accedido a borrar este párrafo. A pesar de ello, la derecha se ha abstenido, algo que al PSOE no le ha sentado nada bien. Y hablamos ahora del Mercado Central de Alicante, que ha acogido este fin de semana unos talleres teóricos y prácticos de especias para dar a conocer estos aderezos a los más pequeños. Este sábado 22 tendrán una nueva oportunidad si se lo perdieron. El Mercado Central ha abierto sus puertas para presentar el taller de especias para niños en Alicante. Desde la Concejalía de Comercio y Hostelería hemos elaborado el primer taller de especias que le hemos querido dedicar el nombre de Alicante en un lugar especial, porque Alicante obviamente es un lugar muy especial para todos nosotros. Un taller teórico práctico donde los más pequeños han podido jugar y a la vez aprender con las distintas especias. El azafrán, el tomillo, la añora, la canela, el romero... Además, han aprendido la historia y la función de cada una, centrándose en las locales para así favorecer el conocimiento de nuestro medio. Y lo que se trata es de elaborar. Los niños van a realizar una serie de actividades, unos juegos de olores a ciegas para que ellos identifiquen las especies. Un taller que busca enseñar a los niños a usar especias que son 100% naturales. Y en un intenso fin de semana de celebraciones, el Auditorio de la Diputación ha rendido homenaje a la música festera en un concierto donde se hizo un repaso por las piezas que se interpretan en las diferentes fiestas tradicionales y populares de la ciudad de Alicante. Un repaso por las navidades, carnaval, moros y cristianos, sin poder olvidar, la música de Semana Santa y les fogueres de Santillán de Alacán. La banda sinfónica municipal, dirigida por José Vicente Díaz Alcaína, ha interpretado piezas alusivas a la Navidad, fiestas tradicionales, populares, carnaval, moros y cristianos, Semana Santa y hogueras. La primera vez que se celebra un concierto de música festera, ha señalado el alcalde. Un concierto muy especial, es la primera vez que se va a celebrar un concierto de música festera, pero de todas las fiestas. Y además la banda sinfónica municipal, esa joya de la que podemos disfrutar los alicantinos. Barcal ha destacado que actos como este evidencian la importancia de la música en las distintas celebraciones y ha añadido que han tenido un programa muy especial. Con tres estrenos, con el reestreno de obras míticas, pero que no se tocaban desde hacía muchísimo tiempo. El concierto ha sido presentado por el concejal de fiestas, Manolo Jiménez, quien ha comentado que el objetivo es poner en valor la música festera alicantina. Desde el Ayuntamiento de Alicante y muy especialmente desde la Concejalía de Fiesta hemos querido poner en valor lo que es la música de nuestra ciudad a través de la Sinfónica Municipal de Alicante, en un homenaje recíproco a todas las fiestas de la ciudad de Alicante. Un homenaje que los festeros dedican a estos grandísimos profesionales de nuestra banda de música y que la propia banda dedica a todas las fiestas de la ciudad. El concejal ha asegurado que por el éxito que ha tenido repetirán los próximos años. Es un primer concierto que, como hemos visto, está totalmente repleto de gente. La asistencia ha sido masiva por parte de los alicantinos que son amantes de la música y amantes de la fiesta y es algo que tenemos muy claro que desde el Ayuntamiento volveremos a repetir para que al final las fiestas y la música vayan siempre ligadas porque no entendemos ninguna fiesta de la ciudad sin esas melodías de nuestra banda municipal. El alcalde ha querido agradecerle a la Concejalía de Fiestas la iniciativa y la manera de desarrollarla, así como a la banda El Cariño que han puesto en el concierto y que tanto se ha notado. Creo que el mimo con el que la banda Sinfónica Municipal ha preparado este concierto, el cariño con el que desde la Concejalía de Fiestas Manuel Jiménez ha preparado este concierto, que es un regalo en definitiva para toda la ciudad de Alicante desde el mundo de las fiestas, es una oportunidad y lo demuestra el hecho de estar el Hada lleno. Un concierto que ha llenado el Auditorio del Hada y que también ha demostrado la buena sintonía que hay entre los integrantes de las distintas fiestas de Alicante. A escasas horas de darse a conocer el cartel del Festival de Cine de Alicante, hoy la organización ha anunciado que se hará entrega a José Luis Garci del premio Lucentum. En esta 17ª edición, que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, se homenajeará la labor de Garci como director de cine originario de Madrid y familia asturiana, fue el primer español que consiguió un Oscar por la película Volver a Empezar. Y del cine al teatro en concreto del clásico, profundizando en las obras griegas. Guillermo Eras ha participado en este ciclo de la mano de Casa del Mediterráneo, inspirado en el Siglo de Oro. Dentro de la programación de Primavera del Teatro Principal de Alicante, toda inspirada en el Siglo de Oro, se ha organizado una conferencia de la mano del gran director de teatro, entre otras cosas, Guillermo Eras. La conferencia de Guillermo será la puesta en escena de la tragedia clásica, metáforas de la contemporaneidad. Quien ha querido empezar agradeciendo y señalando el cariño que le tiene al principal, del cual también es gestor y ha aprovechado para darle la enhorabuena a la directora por la programación elegida. Me parece que lo que has hecho con este festival es arriesgar también, porque hay propuestas de gente muy joven, gente que de alguna manera está entendiendo el clásico, un poco como voy a intentar hacer en este encuentro con ustedes. Una charla que se basó sobre todo en las obras griegas, en cómo se escenificaban, en qué sentido se les daba y en términos como el de democracia. Es la cuna realmente de lo que podemos entender como teatro, al igual que es el lugar donde se crea, de alguna manera, un concepto que aún le seguimos dando vueltas, que es democracia. Y en ese sentido, teatro y democracia en la sociedad griega tiene una importancia importantísima. Término en el que muchos autores, también actuales, se inspiran a la hora de crear sus puestos en escena. En el que, y yo mismo en varias puestas en escena, que he hecho por ejemplo de Antígona, que es un texto que siempre me, un personaje, digamos, que siempre me seduce mucho. Otras expresiones griegas de las que también habló Eras, haciendo hincapié y explicando el diferente significado que se le da actualmente frente al original, son la tragedia o la catarsis. Pues lo de la catarsis ahora, muchas veces, hay gente que la utiliza como cuando mete un gol su equipo y entonces el locutor dice que se ha producido una catarsis. Bueno, bien, porque hay una especie de emoción, pero no es precisamente lo que los griegos entendían. Ese concepto de catarsis sería el concepto de purificación. La mujer como personaje y como directora de teatro tuvo un protagonismo relevante en la conferencia también, donde destacaron sobre todo a María Zambrano, que fue exiliada en la época del franquismo. Filósofa, casi yo la comparo a Ana Arendt. O sea, realmente es una vergüenza lo que pasa con nuestros exiliados en España, que no los conocemos, los hemos olvidado. Un acto al que acudieron tanto adultos como jóvenes, todos con un mismo objetivo, deleitarse con las palabras y el aprendizaje que Guillermo Heras transmitió a todos los presentes. Y tras un día de altas temperaturas, parece que el tiempo mañana nos devuelve a la realidad del mes de febrero. Descenso de los termómetros por la llegada de un anticiclón, como ya adelantamos la semana pasada. Febrero se ha caracterizado por la escasa lluvia. Un mes seco, pero parece que mañana se rompe la tónica. Una masa de aire fría se acerca al este de la península. Pese a que el aire frío no será contundente, sí tendrá como consecuencia el descenso de las temperaturas. Sí, hoy despertábamos con niebla en la comarca del Alacantí, pero con temperaturas altas. Mañana en la ciudad de Alicante, esta primavera prematura se despide por unas horas, con mínimas de 11 grados y máximas que no superarán los 20. Se prevé que el termómetro se quede en los 18. Además, a primera hora se esperan lluvias moderadas y en las horas centrales del día, nubarrones que también pueden dejar alguna precipitación aislada. En cuanto al tiempo en Sant Joan, muy similar al que se vive en la ciudad de Alicante, un grado menos de máxima. El mercurio alcanzará en las horas centrales del día los 17 grados y en cuanto a los valores mínimos, se encontrarán en torno a los 11 grados. En el interior de la comarca, lluvia y niebla, descenso notable de las temperaturas, con mínimas que rozarán los 5 grados y máximas de 13, que se alejan del ambiente primaveral de la semana pasada en el municipio de Sishona. En cuanto a la lluvia, gran probabilidad de que se deje ver en esta localidad, sobre todo a primera hora de la mañana. Y del interior a la costa, la playa del Campello registrará mínimas de 11 grados y máximas de 17, un día en el que el sol no lucirá prácticamente, con cielos parcialmente nublados, misma dinámica que en el resto de la comarca, durante la mañana, posibilidad de precipitaciones y alta humedad, que intensificará la sensación térmica, sobre todo al amanecer y al anochecer. Parece que el invierno ha vuelto para quedarse a lo largo de esta semana. El mercurio volverá a descender desde hoy y hasta el próximo fin de semana. Y hoy nos despertábamos con imágenes como estas que están viendo en sus pantallas. La niebla, la gran protagonista de la jornada, se ha acompañado hasta bien entrada la mañana. Al igual que ayer, hoy las nieblas se han dejado ver en algunos puntos del litoral de Alicante. Se trata de niebla de advención, un fenómeno aparentemente normal en esta zona. Su explicación, el avance de una masa de aire cálida sobre el Mediterráneo fresco, teniendo en cuenta que ahora es cuando las temperaturas del mar Mediterráneo son más bajas. La diferencia de temperatura entre el mar y el aire permite que la humedad contenida en la masa de aire se condense en su zona más próxima a la superficie marina y nos deje estampas tan bellas como estas que están viendo Alicante cubierto por la niebla. En cuanto a los deportes, Aitor Baró llega tu momento para hacernos un sumario de todo aquello que vamos a poder encontrar en ese espacio deportivo que tenemos aquí en Alicante y Televisión y hoy viene intenso y cargado de buenas noticias. Buenas noches, Carlos. Se puede interpretar de muchas formas lo de buenas noticias. Lo cierto es, y resumiendo, que el Hércules no conoce límites y sobre todo el de tocar a fondo nueva vuelta de tuerca con el tema del entrenador que vamos a ver cómo acaba. Es una de las principales cuestiones que vamos a analizar hoy en nuestra tertulia porque el giro dramático, entre comillas, y con mucha ironía de los acontecimientos en las últimas horas invita a la reflexión. Todo ello teniendo en cuenta que ayer se jugó un partido que se empató a cero, que probablemente las prestaciones del Hércules mejoraron respecto a los últimos partidos aunque no valió para pasar del empate sin goles que el equipo está un punto más cerca de la permanencia y a la misma distancia del play-out a pesar de ese empate sin goles con polémica y con ocasiones claras que desperdiciaron los hombres de Antonio Moreno y de todo eso, ese partido, esas sensaciones deportivas que deja el equipo y sobre todo de ese nuevo capítulo cómico de lo que está siendo el Hércules a nivel institucional esta temporada vamos a hablar en cuanto tú digas que se acaba el informativo. Hombre, es que para el Hércules hasta un empate es una buena noticia, Aitor. Bueno, no sé yo si es una buena noticia pero después, cuando te quedes a ver la tertulia y escuches todo lo que tenemos que contar igual ya no te parece tan buena noticia. Mira, pues yo me voy a quedar a ver tu tertulia y agazapadito en un rincón y tú te quedas aquí para ver el final de este informativo. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Trato hecho, buenas noches. Y llega aquí el fin de esta nueva edición de Infoalacanti. Mañana, ya lo saben, tienen otra cita con la actualidad y la información de la comarca. A partir de las ocho y media nosotros nos despedimos hasta mañana pero antes les queremos dejar con un pequeño fragmento del concierto de música que ofreció el municipio de San Juan para celebrar la llegada del carnaval. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!